Los ciclistas de Bucaramanga nos sumamos a conservar el agua. Los invitamos a todos los viciusuarios de Bucaramanga y a todos los habitantes del área metropolitana a participar en esta gran marcha por el páramo de Santurbán el 6 de octubre a las 2 de la tarde en la Puerta del Sol. Nuestro oro es el agua, por eso los invito este 6 de octubre a la gran marcha, a la marcha por el agua. El agua es el futuro y es nuestra vida. Porque nuestro oro es el agua, yo marcho el 6 de octubre en defensa del agua y el páramo de Santurbán. Este 6 de octubre te invito a que te unas a la marcha a defender nuestra agua. Nuestro oro es el agua. Nuestro oro es el agua. Nuestro oro es el agua.